PUNTA TÁQUIGA 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 Yawasko Opech, Miko Alixinji, Taukoyo, Hondarecha, Caimanda, Kurira, Apasa, Tigranohaska. Caimanda, miño kanche verde, ya koniskara, takis kanche. Satcha, pika, urko, pika, verde, ya koniskara, takis kanche. Satcha, pika, urko, pika, verde, ya koniskara, takis kanche, takis kanche. Takis kanche, takis kanche, takis kanche. Takis kanche, takis kanche. Takis kanche, takis kanche. Takis kanche, takis kanche, takis kanche. 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 Música Música Música